Muy buenas gente, aquí estamos de nuevo con otro vídeo de Nayog haciendo misiones secundarias y esta vez le toca a esta de aquí, que es la senda del maestro, región de Tokai así que vamos para adentro y vamos a acabar esta misióncita y os voy a explicar que tenemos que hacer pues aquí estamos, lo que tenemos que hacer es abrir esta puerta, que está aquí abajo y conseguir unas tablas o unas baldosas de madera que se consigue en esta planta y en la de arriba, incluso donde está este nivel en aquel cuerpo de ahí entonces vamos a empezar ya por este lado ¿vale? si queréis le quitamos todo lo que nos dejan nos atacó por donde fue el superior un montón de cosas para recuperarnos de salud entramos en una puesta normal podemos abrir este cofre patadita y acabamos bien este otro que se hace un tornillo no, no ya está vale perfecto valdosa de madera y tenemos una baldosa para salir vale esta puerta no es necesaria pero si queréis la vida vale supuestamente esta planta ya tenemos la baldosa ahora vamos a la parte de arriba aquí hay un enemigo en esta repisa y abajo mirad en el techo lo que hay esto se nos cae encima mirad tenemos la mago es el hombre de barro los enemigos son sensibles al fuego donde vas a ver por fin nos recuperamos aquí en la fuente termal otra vez si digo yo genial vale perfecto cogemos el item que está aquí aguas y nada mirad con aquel enemigo que es un enemigo bastante potenillo mirad con aquel enemigo mi mierda ya está la baldosa de madera raw ya tenemos otra es verdad que por aquí no era oh ya está esta zona ya está limpia vale que más que más que más que más wow wow donde vas animal bueno aquí en esta habitación está repleto de enemigos así que vamos a echarnos todo tipo de mierdas a a a a a a vale dejamos todo aquí cogemos esto vamos a abrir esta puerta y tenemos este otro ítem vale muy bien ahora lo que tenemos que coger es la otra balbalsa que está en aquel cadáver pero a ver como lo hacemos no le doy alcanza madre mía ya le cagué un enemigo vale muy cabrón me disparo fuera y donde estaba el otro ah por nada aquí estás a tomar por saco tío muy bien tenemos que regresar arriba chicos entonces vamos para arriba bien espera que voy a meterme aquí con unos enemigos para cargar lo que es la barra de mi guardián ya estás por lo menos para poder enfrentarme al jefe o a los jefes finales son dos así que bien 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 vale por aquí nos dejamos caer muy bien ahora por aquí vale y ahora vamos a la otra baldosa que está allí ya está pegamos un chapuzoncito así en conera vamos a esta primero que nos baja muchísimo la velocidad nos lo hemos cargado conseguimos la llave y vamos a liberar al señor Muramasa a ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Ah, bueno... ¡Ahora! 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 Y ya hemos finalizado nuestra misióncita, ahora regresamos y recogemos nuestra recompensa. Y ahí tenemos la recompensita por acabar la misión. Y nada más por mi parte chicas y chicos, nos vemos en más vídeos de Nayog. Chao, chao, besitos, besitos.